Internamente, con la comida que ingerimos, también nos lo agradece a Dios la alimentación importante, ¿no? Hoy en día para todos los padres de familia, para los colegios, ¿no? Y también es importante enfatizar y recalcar que el deporte como entrenamiento nos lleva a una calidad de vida y a tener un estilo de vida saludable, ¿no? Nuestro cuerpo pues estará con las defensas bien fuertes para ante todo tipo de enfermedades, tendremos pues un pensamiento ágil para estudiar, ¿cuántos beneficios nos trae ejercitarse y hacer deporte? Y ya también está con nosotros nuestro amigo el doctor Roberto González, pues explicándonos el tema deportivo, ¿no? Muchas veces a través del deporte también nosotros podemos... Los jóvenes que practican deporte o entrenan algún tipo de movimiento corporal o algún juego recreativo, ejercándose el cuerpo, pues nos aleja también de los vicios, doctor, ¿no? De las drogas, el pandillaje, delincuencia, ¿nos podría hablar un poquito de ese tema, doctor? Claro, es que realmente es como un paquete todo incluido, o sea, toda vez que yo hago deportes, bueno, cuando digo yo me refiero a cualquier tipo de personas, ¿no? Ajá. Me doy cuenta que mi calidad de vida mejora porque el organismo funciona mejor y paralelamente a eso soy consciente que toda una serie de vicios que atentan contra la salud como alcohol, tabaco, drogas... ¿Pandillaje? Malogran, claro, malogran lo que ya yo cultive a través de la actividad física. En mi cuerpo, ¿no? Claro, entonces si yo hago una actividad física, me canso y eso trae como consecuencia que mi organismo se modifique favorablemente, pero después empiezo a reunirme con malas compañías y a consumir sustancias nocivas en exceso, entonces lógicamente todo lo que hice anteriormente fue por gusto. Esto deberían, durante las municipalidades también, que las municipalidades deberían ver el tiempo libre de los jóvenes, porque hay jóvenes pues que como tienen tanto tiempo y su mente pues está vaga, está vacía y lo primero que por... lo primero que dicen en su tiempo, ya voy con mis amigos, voy a tomar un vaso de trago y se dedica al alcohol u otro dice no, voy a fumar una hiera, una droga, una marihuana, entonces se encuentran en ese tipo de estilos bien saludables, pero ¿qué pasaría si el joven se dedica a estudiar, a entrenar deportes? ¿Ese tiempo dedicado lo dedicaría a eso y no a los vicios, doctor? Sí. Bueno, yo no es justo que se sea tan categórico como para decir que es necesario que las municipalidades, gobiernos regionales y otras instituciones públicas lo hagan. Bueno, de hecho yo sí creo que sí se ha, hemos tenido la posibilidad de relacionarnos con varias de esas instituciones y realmente lo están haciendo, lo que pasa que yo diría como que falta un poco más el tema profesional de las personas que están... Ser más objetivos. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué estaría faltando ahí? La parte de información teórica, de concientización, ¿por qué? Porque yo puedo poner a disposición de la comunidad toda una serie de profesores de educación física, entrenadores deportivos, talleres, programas, pero si se limita a que la persona venga, practique deporte, haga ejercicio y se vaya, el beneficio va a ser limitado, ¿por qué? Porque no interioriza la importancia. O sea, eso debería estar de la mano con charlas teóricas de concientización que se le expliquen tanto a los chicos que están haciendo deporte como a los padres de familia todo lo relacionado con la importancia de practicar los deportes, qué beneficios tiene, qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo deben ser las rutinas. ¿Para qué? Para que realmente lo haga bien y lo mantenga. Entonces pienso que eso sí es lo que en algunos casos está faltando y es lo que muchas veces malogra todo lo bueno que se está haciendo. O quizás no lo malogra, pero limita el beneficio que pudiera tenerse. Claro, porque los deportes comúnmente pues es un símbolo nacional de patriotismo, de cultura pues en todos los países, ¿no? Y empezando pues muchos años atrás desde el tiempo de Roma, desde antes de Cristo, ¿no? Se entrenaban las Olimpiadas, qué importante, enfatizaban eso, ¿no? Y hoy en día pues, comúnmente, y también celebrando pues el Mundial de Brasil, ¿no? Que toda la gente pues está con la fanaticada, está con la pasión del deporte, ¿no? Importantísimo porque nos influye quizás un pensamiento positivo para dedicarse a entrenar, ¿no? Doctor, me comenta que usted, me estábamos hablando hace poco, está haciendo cursos dirigidos para profesores, practicantes que entrenan deportes, para practicantes también de combate, practicantes para profesores de artes marciales, de educación física, un curso donde van a aprender para tener conocimientos dedicados a la profesión, dedicados al deporte. Cuéntanos un poquito más y dónde están dando esos cursos, doctor. Sí, bueno, tenemos varios proyectos. Formamos desde el año pasado la empresa consultora Arambobre Consulting, que lo que busca es compartir la experiencia cubana en todo lo referido a lo que es deporte, educación y, bueno, dentro de eso, artes marciales, que es mi especialidad. Y, bueno, hemos estado haciendo cursos de capacitación en instituciones educativas, en gobiernos regionales, con diferentes instituciones, ya sea para profesores de educación física, para docentes en general, todos los temas curriculares, pedagógicos. Para que hay profesores que quieren crecer en conocimiento, quizás no tienen un conocimiento adecuado de cómo es una verdadera cultura física. Yo no diría que no tengan el adecuado, sino ampliar y profundizar en lo que ya tienen para que sea más eficaz su trabajo. Y, bueno, dentro de eso estamos haciendo bastante énfasis en las artes marciales, como decíamos, no solamente porque es la especialidad que más directamente hemos manejado, sino porque hemos visto que gustan mucho acá en el país todo lo que son las artes marciales, los deportes de combate, claro. Pero, contrariamente con eso... Y también el fútbol, el boli... Sí, también. Pero, bueno, en eso no hemos estado intercambiando mucho. Nos hemos estado dedicando básicamente a los docentes en general y de educación física y ahora específicamente en lo que es artes marciales. Y, claro, claro. ¿Y estos cursos dónde se van a impartir? La gente quería saber, ¿no? Bueno, ya hicimos uno el mes pasado en Magdalena, en el Colegio San Gabriel, y ahora el 11 de julio va a comenzar otro que va a ser en la misma municipalidad de... Perdón, de Independencia. Perdón, de Independencia, en el Coliseo Perú-Japón. Estamos empezando el 11 de julio y terminamos el día 20. Va a ser nada más que los fines de semana. Así que todos los amigos profesores de educación física, practicando el Deporte y Combate, ¿no? El 11 de julio en la Municipalidad de Independencia. Ahí están las inscripciones, ahí se pueden acercar, informes... No, no, deben separar la matrícula, los teléfonos que tenemos para eso son 523-3427. Otra vez, otra vez, muchos que tengo su papel y el aficero quieren anotarlo. 523-3427. ¿Y su celular también lo pueden ubicar? Claro. De repente también profesores o pares de familia. Claro, o el celular 99342-0804. Una más, una más. 99342-0804. Ajá. ¿Qué ventaja tiene este curso? Lo que vamos a hacer con estos cursos es profesionalizar a los instructores, ya que ese es un tema que se maneja acá un poco por experiencia empírica. Yo estuve, y repito, cuando digo yo, digo cualquier persona. Estuve durante una cantidad de años practicando un deporte, compitiendo. Llegué a cierta edad, ya no puedo seguir compitiendo y automáticamente empiezo a enseñar. Eso no está mal porque, bueno, ya la persona que transite por ese camino tiene toda una serie de conocimientos y experiencias prácticas que son muy importantes. Pero, lógicamente, como no fue una formación profesional, adolece en muchos casos. Y para los amigos que no saben, para los profesores y practicantes, nuestro doctor Roberto González, él es doctorado en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Deportes de Cuba, doctor. Entonces, así que ya se imaginarán el conocimiento que nos puede aportar a todos los profesores de educación física, instituciones de combate y a todos los también practicantes de artes marciales que desean ubicarlo de esto, ¿no? Doctor, ya nos queda un poco de minutos para tener el programa. ¿Qué le diría un mensaje a esos jóvenes que quizás no quieren entrenar o a esos jóvenes que están entrenando, a esos jóvenes que dicen, no, el deporte, ¿para qué? No, no, yo vengo a trabajar, a estudiar, no, no quiero entrenar. ¿Qué le diría a ellos, no? Bueno, como decía, el problema es concientizarlos de la importancia de la práctica de la actividad física para su calidad de vida, independientemente de que profesionalmente vaya a ser deportista o no. O sea, para eso, y bueno, en parte ahí entramos nosotros en la labor que estamos haciendo en profesionalizar aún más a las personas que llevan a cabo los programas deportivos para que no solamente los programas sean desarrollar actividad física, sino influenciar en la mente de las personas a través de la actividad física. Que conozcan los beneficios, la importancia a corto, mediano y largo plazo y que lo incorporen como su rutina habitual de la vida. Y bueno, como mismo usted mencionaba, su cuerpo se lo va a agradecer porque va a rendir mucho mejor en cualquier actividad que le hagan. El cuerpo sagrado es lo mismo y debemos cuidarlo como tal, ¿no? Para que pueda rendir en muchas actividades. Doctor, entonces, el 11 de julio, haga la invitación pues a todos los profesores. Sí, sí, bueno, como estábamos conversando ya, el 11 de julio a las 7 de la noche vamos a estar en el Coliseo Perú-Japón. ¿A la hora? ¿Qué empieza? Sí, a las 7, o sea, las clases son dos fines de semana. Los viernes empezamos a las 7 de la noche y sábado y domingo es el día entero. Son las 30 horas de cada semana, las 60 horas que conforman el curso. Lo que vamos a ver ahí son temas generales de procesos, de enseñanza, de perfeccionamiento, de desarrollo, de educación. De ahí que podemos incluir todas las artes marciales, todos los deportes de combate, porque lo que vamos a ver son estrategias de trabajo aplicadas a esas disciplinas. En este programa nos escuchan muchos líderes de organizaciones juveniles, muchos líderes de organizaciones cristianas, y esos líderes manejan juventudes, manejan adolescentes. Sería importante los líderes también que con sus chicos hagan deporte, juegan un fulguito, juegan un boli para ejercitarse. El doctor también importante, ¿no? Y desde acá pues les saludamos, ya les saludamos de acá. Para ellos un caluroso abrazo y bendiciones para todos esos jóvenes que entrenan deporte, ¿no? Y nos vamos con un temita musical, DJ. Pero antes del tema musical, ya saben que nos pueden llamar al 543-1893. Tenemos una llamada al aire. Ya volvemos. Ahora sí con nosotros el tema de nuestro hermano Rapper Juan, con el tema de Rul Boys. ¡Gracias!